Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios más de reducir potencias. Es muy importante saberse las propiedades. Bueno, ¿qué puedo hacer con esto? En principio, la base no es la misma y el exponente no es el mismo. ¿Significa eso que no puedo hacer nada? No. Porque 2 elevado a 4 es 2 elevado a 3 por 2. 2 elevado a 1 que no se pone. Por tanto, aquí me doy cuenta de que no tiene la misma base pero sí el mismo exponente. Así que puedo agrupar y escribir 3 por 2 elevado a 3 por 2. Esto sería 6 elevado a 3 por 2. Quedará lo que dé. No me interesa tanto el resultado como que nos fijemos en el proceso y dejar las potencias lo más simplificadas posibles. Bueno, seguimos. 10 elevado a 4 dividido 2 elevado a 3 dividido 5 elevado a 2. Bueno, aquí ocurre un poco lo mismo que aquí. Esto es un juego. Tiene unas reglas y tienes que llegar a un resultado. ¿Vale? Si nos lo tomamos de otra manera, malo. Es un juego simplemente. 10 elevado a 4 lo puedo escribir como 10 elevado a 3 por 10 partido 2 elevado a 3. Y todo esto dividido entre 5 elevado a 2. Ahora bien, esto no me conviene como está ordenado. Lo puedo poner como 10 por 10 elevado a 3 dividido 2 elevado a 3. Y ahora, si os fijáis, tienen distinta base pero el mismo exponente. Por tanto, puedo escribir esto como 10 por 10 entre 2 elevado a 3. Todo esto dividido 5 elevado a 2. Y 10 entre 2 es 5. Así que puedo escribir 10 por 5 elevado a 3 dividido 5 elevado a 2. ¿Por qué quito los paréntesis? Porque puedo. Porque las operaciones tienen la misma precedencia. Entonces, 5 elevado a 3 entre 5 elevado a 2 es 5 y me queda 10 por 5. 3 menos 2 es 1. Y de aquí me queda 50. Seguimos. 3 elevado a 2 elevado a 3 dividido 2 elevado a 2 elevado a 3 dividido 3 elevado a 2. Esto es 3 elevado a 6 dividido 3 elevado a 2. Yo prefiero ponerlo en forma de fracción. Esto podría ser 3 elevado a 6 partido 2 elevado a 6 dividido 3 elevado a 2. Bueno, veamos. ¿Qué puedo hacer aquí? Lo que puedo hacer es... Vamos a ser... Ordenados. Esto sería... 3 elevado a 6 partido 2 elevado a 6 partido 3 elevado a 2. Que sería lo mismo que sería S elevado a 6 dividido 2 elevado a 6 partido 3 elevado a 2. Se multiplica en cruz y queda 3 elevado a 6 por 3 elevado a 2 que es 3 elevado a 8 partido 1 por 2 elevado a 6, 2 elevado a 6. Luego, 3 elevado a 4 elevado a 5 elevado a 5 elevado a 5 elevado a 5. Voy a aplicar la propiedad para deshacer esta fracción. Sería 3 elevado a 4 partido 2 elevado a 4 por 2 elevado a 5 partido 5 elevado a 5. Multiplicar dos fracciones se multiplica en línea. 3 elevado a 4 por 2 elevado a 5 partido 2 elevado a 4 por 5 elevado a 5. Puedo simplificar 2 elevado a 5 con 2 elevado a 4 que da 2. Sería 2 por 3 elevado a 4 partido 5 elevado a 5. Y ahí ya no puedo simplificar más porque me quedan solo números primos. 3 elevado a 4 por 7 partido 3 elevado a 2. Aquí puedo aplicar la propiedad para separar la fracción en 2. 7 elevado a 2 y 3 elevado a 2. Y me queda 3 elevado a 4 entre 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 por 7 elevado a 2 que es, si agrupo, 3 por 7 elevado a 2 que es 21 elevado a 2. Luego, 15 elevado a 4 partido 3 elevado a 4 es 15 partido 3 todo elevado a 4 que es 5 elevado a 4. Y por último, 15 elevado a 4 partido 3 elevado a 3 es, puedo separar el 15 y poner 15 elevado a 3 por 15 partido 3 elevado a 3. Aquí puedo agrupar dentro de la misma fracción, 15 partido 3 porque tengo el mismo exponente elevado a 3 por 15. Y me queda 5 elevado a 3 por 15.